A propósito de la visita de CEPIM, este organismo nacional, a la ciudad de las parejas, hablamos con el presidente del centro industrial del lugar, Carlos Capizano. Capizano, es importante, como me decía recién, marcar las coincidencias, ¿no? En definitiva, redunda en beneficio de las empresas y por ende de los empleados, de los operarios. Por supuesto, nuestra entidad gremial, el centro industrial, coincidiendo con la Unión Industrial Argentina y con la Asociación Industrial Metalúrgico de la República Argentina, CIDINRA, viene marcando coincidencias que son básicas de un proyecto nacional, como dijo la Presidenta, donde la industria es tenida en cuenta como un tema fundamental, que da puestos de trabajo, que agrega valor. Este concepto de tener a la industria como columna vertebral de un proyecto nacional, no ha sido siempre así. Sí, es decir, hoy los industriales podemos solicitar modificaciones, correcciones a aspectos de la política económico-industrial, pero somos tenidos en cuenta para el diálogo, y somos tenidos en cuenta como un sector fundamental para brindar trabajo y el crecimiento del país. Esto nos sucedió así durante muchos años, y no tenemos que olvidarnos durante la década del 90, que recorríamos los ministerios y nos decían, muchachos, bueno, si no son eficientes, joróvense, cierren la empresa o preséntese en convocatoria o en quiebra. Esto no podemos olvidar, si la industria no era tenida en cuenta y si el producto industrial era más económico en cualquier otro país, era valorizado y se podía importar sin ningún problema. Y entonces se perdían los puestos de trabajo en la Argentina, se perdía la generación de riqueza en la Argentina, y era un país más pequeño. Ahora estamos en un país en crecimiento. Y vos me decís, ¿hay temas que mejorar? Por supuesto, siempre hay temas que mejorar, hay temas que corregir, y habrá temas que hacer propuestas para un mejor desenvolvimiento. Pero no tenemos que olvidarnos que hoy nos escuchan. Y nos vamos. Hasta aquí ha llegado el Chacarero de hoy. Ojalá lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Hasta la semana que viene. Que haya buena sombra y agua fresca para todos. En Crucianelli, estamos muy orgullosos de presentarle nuestra renovada red de concesionarios oficiales. Crucianelli Red. Hileradora, desmalizadora, modelo B400 Baima. La manera más eficiente de hacer doble hileras en el campo. Baima, calidad superior. Lo que vos buscas está en los planes de Maízco. Contado exclusivo y la mejor financiación. Cabezales Maízco. Más productividad en tu campo. Un nuevo acoplado con S. Siempre innovando para el productor argentino. Acoplados con S. Correa Santa Fe.